Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Yen, yo soy Fernan, yo soy Rolly y yo soy Gerald y nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Cada cual en su casa, estamos todavía bajo cuarentena, coronavirus y toda la cuestión y le traemos otro record review, esta vez de una de las películas más odiadas, ¿verdad? La comunidad geek y los fans de las películas de los superhéroes y esa película es... Y de la más burlada. Y de la más burlada. Y esa película es Green Lantern. La película de Green Lantern protagonizada por Ryan Reynolds salió en el 2011 y fue antes, ¿verdad? El DCU. Pero ya Marvel había empezado el MCU y en parte quizás fue DC tratando de robarse un poquito de esa fórmula. Y quizás por eso nos trajeron... Aunque para este tiempo ya habían salido todas las tres de Batman y todo, ¿verdad? Las de Nolan. Las de Nolan, sí. Sí. Que a lo mejor ellos decían, vamos a hacer algo que sea más lighthearted, más... más belizado y trajeron a este personaje que quizás se pueda hacer un tono más... ¿verdad? Más... menos serio, como... A diferencia de Batman y la trilogía de Nolan. Y quizás, pues, esa fue una de las fallas, ¿verdad? Y quizás por eso fue que le reventó en la cara, como bien dice. Este... Pero, pues, yo personalmente... Eh... Soy... Soy, ¿verdad? Tengo que hacer la aclaración. Yo soy bien fan de Green Lantern. Green Lantern es mi personaje favorito de hace muchos años. Y para mí, pues, la... La película, pues... Mi reacción al ver la película, pues, sí. Yo salí contento porque estaba viendo mi personaje favorito en la pantalla grande y hay muchas cosas que me gustaron de la película. Pero de la misma forma, como soy tan fan, también hay cosas que me decepcionaron mucho de la película porque yo quería que fuera un éxito y que fuera súper buena y que, ¿verdad? Que tuviéramos ya por lo menos dos o tres secuelas, ¿verdad? Con los años que van. Y lamentablemente eso no pasó. Y yo sí reconozco, obviamente, que la película tiene muchas fallas. Pero sí también hay ciertas cosas que para mí me funcionaron y me gustan. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Antes de hablar de las escenas en específico, en Overall, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de ustedes cuando la vieron también, ¿verdad? En ese momento, en el tiempo, antes de que el Marvel, el MCU fuera lo que es ahora y que no existía el DCU y no sabíamos, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Al ver esta película, ¿cómo se vieron del cine? ¿Les gustó? ¿O se vieron molestos, pumpiados? O sea, ¿cómo fue la reacción? Yo en mi caso, a mí me gustó. Obviamente, uno reconoce que hay cositas que uno quisiera que hubiesen hecho distintas, pero Overall, me gustó. Para mí fue entretenido y todavía considero que no es tan mala como la pintan. Tiene unos problemas bien grandes y los vamos a discutir, ¿verdad? Pero no es un desastre. Te puedo comparar, por ejemplo, antes él estaba aquí con mis hijos viendo The Phantom, que es otro guilty pleasure que tengo, que también es una película con muchos problemas, pero me gusta, me la disfruto y es tan silly a veces que es cool. Y esta creo que es un poquito mejor que The Phantom, pero también tiene sus problemas, pero no salir pensando, diablo, esto es lo peor que ha pasado, es una película horrible, no me pasó eso. Ok. ¿Y tú, Helen? Pues yo salí como mismo en tres. Normal. No, fíjate, honestamente. Honestamente, yo salí del cine, me la disfruté, pero no salí nada. O sea, no fue algo para mí impactante ni nada. Fue ver una película normal en el cine, pasarle rato, que es como cuando tú estás aburrido en tu casa y te vas a dar una vuelta por ahí. Así mismo fue mi experiencia con esa película. Pero no saliste como que díaz lo que clase de porquería. No, fíjate, no, no, tampoco así, tampoco así. Salí normal, o sea, es como que, pues. Yo creo que la película recibió mucho odio. Inmediato. Sí, inmediato, exacto, pero también que no es merecido necesariamente y no sé por qué ha sido tan fuerte la reacción de todo el mundo de que esta es el desastre, la peor película de cómics del mundo y honestamente yo creo que no lo es. Este, so, vamos a hablar, eh, el personaje. Es que lo que pasa es que para mí no tiene ningún aspecto, o sea, de todos los aspectos que pull lleva una película no tiene uno que esté sólido. Todos están como que tambaleando y por eso yo creo que es la crítica tan grande porque, o sea, si por lo menos tuviese algo que dice, mira, lo más brutal de la película es esto, este es el fuerte de la película, no tiene nada de eso, o sea, en todos los aspectos como que tiene su falla y yo entiendo que por eso también es el problema. Sí, no es una película que tú digas que es bien memorable, que tenga una escena bien brutal, que te confes, eso es un punto. Este, yo creo que la mayoría de las fallas son en el libreto y quizás en la edición, como, como brinca de una cosa a otra y vuelve para atrás y como que hay cosas que no... El pacing, el pacing es terrible. Hay que tener en cuenta también, esto no es un personaje quizás para nosotros bien conocido, pero para la mayoría de la gente jamás en la vida que siquiera lo habían escuchado y no creo que le dan la oportunidad a las audiencias generales que no conocen de verdad, del personaje, de como que ir a un paso que debe, como debe ser para que tú puedas entender y conocer de dónde viene todo, etcétera. Creo que va muy rápido y brinca mucho de un lado a otro, empieza por allá, este, y como que no sé, no te captura inmediatamente y yo creo que eso puede haber sido una de las fallas que más, que me vas a abonar, que la gente pues la encontrara floja. Sí, definitivamente yo creo que eso es un punto importante, especialmente porque tiene demasiada información, le tiraron todo. Tiene, ¿sabes? Los Guardians, el Emotional Spectrum, las sortijas, ¿sabes? Las emociones, Parallax, Héctor Hammond, todas estas cosas y como tú dices, la gente no conoce el personaje, quizás con Superman o Batman o algo así, tú puedes tirar más ingredientes y es mejor recibido porque la gente ya tiene una idea de lo que es. También está hablando de un concepto bastante fantástico, que hay que suspender el disbelief bastante con este tipo de superhéroes, quizás no tanto con un Batman o con Capitán América, ¿verdad? Pero aquí pues ya el concepto es bastante out there y encima de eso le tiras todo, todo, o sea, no te guardas nada para la secuela, o sea, le tiras todo, que es lo que tiene. Y eso yo creo que también fue mucha información para procesar. Pero la mayor crítica, una de las mayores críticas que recibe esta película es en los efectos visuales. Mucha gente lo critica, que se ve horrible, que el suit, porque el suit es completamente digital, que se ve mal, que los personajes, los aliens, en mi caso personal, yo no siento que los efectos sean tan malos. Hay áreas que podrían haber mejorado, sí. El suit en área se ve muy bien, brutal, en algunas escenas no tan bien. A mí, quizás en mi caso, ¿verdad? El antifaz es un poquito, es un trobo. El antifaz no sirve. Le hubiese puesto uno físico o no sé, pero esa parte sí no me funcionó. Pero el traje no, el traje yo encuentro que la mayoría de las escenas se ve muy bien. Los aliens entiendo que se ven muy bien, los personajes principales que son aliens como Kilowog y Tomás Red se ven súper bien, las voces están súper bien. Toda esa primera mitad de la película no tiene tanto problema, aunque sí, ¿verdad? Ya hablamos de toda la información de Cantazo, sí, puede ser un problema. Pero hasta la mitad, más o menos, o por lo menos ese principio del origen está bastante pasable, ¿no? Vamos a hablar del suit un momento. Ok. Porque es la crítica más grande en cuanto a los efectos. Y yo creo que tú viste en el clavo, el problema con el suit, no es el suit, es el antifaz. Es correcto. Primero que le hicieron este antifaz hasta la nariz, que como que se ve, no sé, ¿por qué no lo pudieron haber puesto uno físico y ya? Exacto. No entiendo, de verdad. Y entonces se nota, como es en la cara y es algo que están, que tú miras cuando alguien está hablando en pantalla. Y entonces pues está todo el tiempo in your face y no funciona bien. Eso es lo que lo hace ver fake porque hay tantos movimientos, expresiones, etcétera, que entonces los ojos se los ponen con unos lentes de contacto ahí que se ven weird también. Y lo de la nariz yo creo que es el mayor problema, porque si fuera hasta aquí, quizás no era tan, pero se ve, te saca. Sí, lo que pasa es que mira esta imagen, lo que le hicieron hacer, ve que la cuestión de la nariz, pasa que en los cómics el antifaz es hasta la nariz, si no me acuerdo. ¿Verdad? Y lo quisieron hacer igual, pero no funciona. Lo hubiesen hecho más como a Robin. Exacto. Un cómino más así y entonces pues hubiese funcionado mejor. Es que se ve el borde, como que se salta demasiado. Sí, no. Pero por lo demás, por lo demás, el suit a mí me gusta. El suit está cool. Y entonces lo atan al world building del universo, porque si tú te fijas, cada Green Lantern, el suit es como si fuera la fisiología de esa raza. Y por eso son todos diferentes, pero son todos iguales. En el caso de él, pues obviamente son los músculos y todas las rayas y eso es como si fuera el cuerpo humano y eso se había bufiado. O sea, no sé, mira por ejemplo en esta imagen, tienes a tomar Red y es como que Scaly. Y eso funciona y no se ve mal. En una imagen como esta, por ejemplo, cuando tú estás viendo la película, como que la cabeza se ve como que muy de la cara, porque parece que está flotando porque todo demás en CGI. Esas son las cositas que no funcionaron en cuanto a CGI. Y un poquito aquí en el cuello a veces se ve un poquito weird, pero lo demás se ve bastante bien. Yo no tengo problema con el suit, pero sí con la máscara, sí. La máscara yo creo que es el problema más grande. El diseño de los aliens y eso, ¿les pareció? ¿Les gustó? A mí me gustó. Sí, yo creo que están bien. Se ven bien. Se ven bien. Y no me gustan un poquito diferentes, ¿verdad? El cómic, pero me parece que es una buena transición a live action. Se ve bien. Exacto. Y te deja ver, ¿verdad? Todas las diferentes razas y lo grande que es. Yo creo que eso funciona también. Eso es algo que funciona en la película. Yo creo que ahí vemos a Salak y otros Green Lantern, pero por lo menos estos, pues obviamente los vemos de lejos y casi no tienen ningún tipo de animación. Pero el boquito más reggae tienen escenas completas. Se ven muy bien animados. No sé, no veo problemas ahí. Este, déjame ver si tengo otra imagen por aquí. Así que en cuestión del diseño como tal, el diseño visual. Y Oa me gustó también como se ve. Obviamente lo hacen diferente, ¿verdad? El cómic, pero no tengo problema con lo que es design como tal, como dijiste. Ajá. Sí. Fíjate, yo tengo con Oa como tal, me hubiese gustado, no sé, que fuera un poquito diferente porque se ve como que es como si fuera en una ciudad bien grande, pero todas las partes que nos enseñan están vacías. Fija, cuando Hal sale, el que despierta por primera vez, está solo ahí en la cama y como que hay un background y ya. Y en la escena del training también, en la escena que Tilo Boy le está dando el training, es como que no se siente como un planeta vivo. Sí, sí, tienes razón. Si lo comparamos con Atlantis, por ejemplo, en la película de Aquaman. Exacto. O Cristo en Man of Steel. O Cristo. Me estoy riendo porque me acuerdo la parte de mi mora y al reino en Deadpool cuando está en la mansión de X-Men, que está vacía. Quizás que no está lobo. Pues, no sé, porque ellos lo que hicieron hacer como que, porque el planeta se ve que está, que hay cosas pasando cuando ponen los shots de lejos, pero en la parte que se ve de cerca no está pasando nada más con lo que está pasando en la película. Y eso fue el fallo. Pero overall, el diseño de los personajes, el diseño de los suits y todo lo que es el aspecto visual, a mí me pareció bastante bien. Hasta los Guardians, los Guardians se veían bastante bien también. Sí, los Guardians, de hecho, le dieron como que un look bastante extraño, ¿sabes? Como que él y no parecían muñequitos, o sea, los muñequitos azules normal como en los cocos. O sea, tenían ese, como que el coco transparente o algo así, no sé, la cabeza. Pero sí son muchos conceptos que nos introducen que quizás se hubiese beneficiado de la película de tener menos cosas corriendo a la vez. Pero visualmente, todo para mí funciona. Y el suit, me gusta mucho que la energía, cuando él está usando la coppija, se ve la energía pasando por el suit. Visualmente, yo creo que no sé por qué tanta crítica, de verdad. ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo que es design y todo eso, yo lo veo bien. El problema para mí es otra cosa. O sea, es la trama, es el libreto. Pues, por ahí es donde vamos ahora. Exacto. Mira, aquí, por ejemplo, se ve que en esta parte que él está usando la sortija, todo el pecho brillando. Eso se ve, ¿verdad? De hecho, el logo tiene como que una luz siempre... Eso a mí me gustó. Y pienso que me gustó de traducir el personaje. El suit estuvo para mí súper bien. No tengo problema. Ok. Y entonces, ¿qué les pareció el uso de los constructs a través de la película? Las cosas que él crea con la sortija. Bueno, en mi caso, un poquito weak. Hace unas espadas, hace una pared de ladrillos. No sé. Pero, gente, a mí eso me gustó porque, o sea, es como que está empezando. O sea, eso es lo primero que le vino a la mente a él para hacer... Obviamente, yo, si hubiese seguido las secuelas, pues, entonces, obviamente, las construcciones iban a ser mejor desarrolladas. Pero es más o menos lo que él... Lo que tiene en la mente, tú sabes, no... Él no sabe qué hacer con la sortija en la película. Tú sabes, él está ahí como que, ¿qué hago? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Tú sabes, no. Y esas fueron las primeras construcciones que llegaron en la mente, como tal. Bueno, yo pienso que con ti eso creó cosas ingeniosas. Pero tan cool, tan cool. Y me gusta visualmente cómo se ve porque parece... Se ve como si fueran de cristal. Como que son transparentes, pero... Pero son de verdad... Y la forma en que las crean, como que... Se caen así de cantito. Eso a mí me gustó bastante como lo hicieron también. Y fíjate, pienso que, por ejemplo, una escena que mucha gente dice que es bien silly y como que... ¿Qué pelona? La parte del carrito de la pista de Howe Wheels. A mí esa parte me gusta un montón. Esa escena... Y quizás esto es porque yo soy... ¿Verdad? Soy bien fan. Y quizás estoy biased. Pero para mí esa escena es como... No voy a decir igual, pero prácticamente como la escena de Superman del avión. Que es la de Superman... Returns. Ajá. Que cuando él cacha el avión, que es la única escena buena de toda la película. Ahí está el avión y... Esa escena está brutal, ¿verdad? Sí, eso es como Returns. Y es como que la introducción de él. Como que el debut... Bueno, en Returns no necesariamente, pero en esta sí. Y para mí creo un impacto nítido porque tiene imaginación. Salva, ¿verdad? A la helicóptero que se iba a caer. Y entonces te demuestra que si él pierde la concentración y hace otra cosa... Porque en una helicóptero desaparece y después la vuelve a la pared otra vez. A mí me gustó. A mí me gustó esa escena. A mí me gustó. No sé si esa era el mejor Construct. A mí, si vamos a darle Construct, obviamente al final con los jets y eso, eso estuvo bufio. Eso me gustó y quedó bien chévere y bien construido y me hace lógica. Tú sabes, eso lo estaba anclando, aunque después él lo suelta. Porque ya estaba bien... Bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero ese Construct, yo creo que fue el mejor de los que vi en la película. Hace una catapulta también para tirarle a Parallax otra cosa. Exacto. Ese quedó nítido. Como un rifle que es anti-air o algo así. Sí, eso lo tengo aquí. Y mira, esa parte, esa escena de la ciudad, de la pelea final en la ciudad, también a mí, la acción, a mí me gustó. Él crea, ¿verdad? Espérate, aquí. Así es, ahí es de los springs, eso. Los springs, pero son cosas imaginativas. Porque aquí se le ocurre un spring, dispara el tron y entonces después crea la pistola esa... ¿Cómo se llama eso? Un anti-air gun, no sé. De esos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ajá. Deja a ver si la tengo por aquí. Y también se ve súper nítido. O sea, visualmente el efecto está... Es el efecto, ¿verdad? Esta. Exacto. Y está ingenioso, ¿sabes? Tira el tanque, le busca y se lo explota en la cara a Parallax. Esas cosas que funcionan. Y te hacen ver, ¿verdad? Que el heroísmo de él en batalla como tal está bufiado. O sea, son cosas que la gente, no sé por qué, critican en la película, pero sí tienen unas escenas que están nítidas. Las tienen, las tienen. Entonces, en cuestión de... Estamos de acuerdo que visualmente, sí, hay cosas que no funcionan. ¿Verdad? La máscara, quizás el cuello. ¿Cómo se merge especialmente los suits y eso con el live action? Pues pudo haber sido mejor trabajado. Sí, mejor trabajo. Y con eso que ellos le metieron chavos a la película, después de que están terminando de hacerla, le metieron más chavos para poder mejorar los efectos. Y con eso, pues no... Sí tiene sus áreas de mejora. Pero, pues, por lo menos visualmente la película para mí funciona. Sí, estoy de acuerdo. En cuestión de casting, yo pienso que Ray Reynolds lo hizo muy bien. Y con Carl Jordan... Con lo que tenía, lo hizo muy bien. Exacto. Quizás el libreto, que es el problema más grande que tiene la película, quizás si el libreto hubiese sido más... Nos hubiese traído quizás un Carl Jordan que... Aunque sí él tiene crecimiento en la película, ¿verdad? Porque él cambia y acepta su responsabilidad, whatever, y enfrenta su miedo. Pero que se viera más... Que tuviera un cambio más... Como un Tony Stark, más o menos, que crece realmente. Pues eso hubiese funcionado mejor. Pero la actuación de él con el material, pues, fue... Sí, y es un buen Carl Jordan. A mí me gusta. Y creo que fue el perfecto casting. Creo que hubiera habido otro actor mejor que él para hacer ese papel en ese momento. Y lo hace bien. Inclusive, Blake Lively, también como Carl... No. ¿No te gustó? A mí ya no me gustó. Ella... Hay unas escenas que ya las actúa bien, pero hay unas escenas que actúa fatal. Que se ve... Sabe que... No sé. La escena donde ella está en el... En los lockers. Que él le dice, vamos, aquí están los pantalones y qué sé yo. La actuación de ella ahí es súper, ¿sabes? Ojible, súper fatal, de verdad. Después de que... Del accidente, que él se... Destruye el avión, que ya como que lo regaña bien brutal. Ese sí me gustó, ya se ve bien ahí y le tira. Tiene así de... Tiene así de... Exacto. Sí. ¿Y qué le pareció la actuación de... ¿Cómo es? Peter Sarsgård. 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 Muy buen actor, pero bendito. Lo que le dejaron para hacer. El papel de Héctor Hammond realmente yo lo sacaría totalmente de la película. No creo que era necesario. Y es una de las peores partes. Y yo creo que en gran medida es el culpable de que la película tenga esta percepción y que haya quedado como quedó. Porque no tiene una función real, como para atarlos a ellos que eran amigos cuando niños, que hacer un triángulo amoroso que nunca va a ningún lado. Y para que lo necesitaba, o sea, no tiene función alguna. Prácticamente él no interactuó con ninguno de ellos. Para nada. O sea, solamente en la actividad. En la actividad fue la única vez que ellos interactuaron prácticamente. El papá no lo quería o lo trataba más. O sea, es como el amigo de Peter que el papá siempre prefiere al amigo que hay. Como Harry. Bueno, exacto. Era copiado de eso. Bien brutal. Y no creo que ese es el background de Héctor Hammond en los cómics. No estoy claro si se lo han adaptado. Yo entiendo que no. Pero es básicamente, by the numbers, Peter es Hall y Héctor es Harry. Y el papá es el tipo poderoso que mira a tu amigo que es mejor que tú. You know. El problema yo creo que es que la combinación de los villanos no funciona. O así es la película. Épica intergaláctica con Parallax o la CIA X, ¿verdad? Exacto. Tienes que decidirte. Y ahí es donde voy a lo que dije ahorita de que tiraron todo lo que tenían. Maybe. I mean, lo de lo que el origen de Héctor está atado a Parallax a mí no me molesta. Y que pudo haber sido, ¿verdad? El mismo origen. Que a Binsur llega, él está estudiando a Binsur, se infecta. Pero entonces déjalo que él sea el malo. Y entonces la secuela trae a Parallax. Y por favor, el diseño de Parallax, ¿sabes? Fue horrible. Fatal. Mira, establecen que Parallax es un Guardian. O sea, que el tipo es bien poderoso. Porque tienen que hacerlo así como una nube. Los otros no se hicieron, no sé, tenían sus cuerpos humanoides a lo fuerte, a lo grande, qué sé yo, pero no sé. Esto en parte fue también... Eso fue un desastre, sí. Algo que es un turn-off para la gente. Porque tú no puedes tener un villano que sea una fucking nube. ¿Cómo tú sabes? Eso lo había pasado ya en Fantastic Four. ¿Esto fue antes o después de Fantastic Four? No, fue después. Pero en Fantastic Four era como que el threat de Galactus. Y al final, o sea, no es tanto como esto, que el personaje tiene que pelear. Sí, él le da un puño y toda la nube es ahí. Como que no se siente un... No hubo un villano real. Y entonces a diferencia, por ejemplo, de Manoskir, que estábamos hablando en el video anterior, que tenemos un villano tan fuerte como Sol. Con unos fines específicos, con una motivación clara. ¿Qué quería Parallax? Vengarse de... Vengarse de los Guardians. Porque él tenía el anillo de Winsor y va a ser. Sí, porque él quería... Exacto, vengarse. Él lo que quería era matar, destruir a O.A. ¿That's it? Pero ¿y por qué la coge con A? ¿Por qué? Ya, lo que mierda. Porque tú tienes el anillo de Winsor y voy a destruir tu planeta. Voy a cambiar mi plan completamente. Exacto. Voy a O.A. después. Primero voy a hablar contigo. Las motivaciones fueron bien flores. No hay una dirección clara. Héctor Hammond es pez envidia. ¿Qué sé yo? O sea, es como que... Aquí en parte debieron utilizar la fórmula que usó SAC en Manoskir. Hacer los primeros 20 minutos o las primeras medias horas allá en O.A. El entrenamiento de Hal. Y entonces todo demás en la tierra. Pero es estar de aquí, estar brincando para allá. Como que entonces enfrentarte a Parallax. Y como ustedes dijeron, dejar solamente a Héctor Hammond de villano como tal. Entonces hay unas cosas que no hacen sentido. No sé si están de acuerdo. Han coge el anillo. They summon Hinaoa. Va a coger el supuesto entrenamiento que duró 5 minutos. Sinestro lo da porque es un basura. Y él se va de nuevo y se lleva el anillo y ya. Y se queda por ahí. Es renuncia. Es renuncia. No puedo con este y se lo lleva. Y se lleva el anillo. Exacto. Ahí es donde yo digo que no sé si eso es edición, pacing. O si esa escena la pusieron. Debió haber estado después. Porque él va al training. Y se jaja. Y se va. Y de momento. Entonces después que tiene su debut como tal en la tierra. Entonces al final. Cuando viene el Thread de Parallax. Él va a Oa otra vez. A rogarle a los Garners. Y los Garners lo escuchan. Y todo. Un tipo que no dio el grado. Que se quitió. What the fuck. No. Pero no solamente eso. Él va a decirle. Mira, ayúdeme. Que da mi tierra. Es la tierra. Hay que salvarla. Que se o qué. Y ellos le dicen que no. Y entonces después. Él le dice a ellos. No, no. Pues déjenme a mí. Solo. Pues ya te dijeron que no. Cabrón. No entiendo. Esa escena. Es como que. No hace sentido. Tiene unos problemas. Y no sé si fueron rewrites. O si fueron reshoots. O algo de diciembre. Yo creo que eso. Que fue eso. Que mientras estaban haciendo la película. Cambiaron varias cosas. La volvieron a filmar. Y lo que hicieron fue un reguero al final. Porque eso no. Entonces a ese medio. No pasa nada. Y es como que. Necesario totalmente. Entonces usan eso para desarrollar a Héctor Hammond. Que no tiene salvación. Y la película se fue. Se fue al carajo. Está cabrón. Porque. Esos problemas. Que son simples de resolver. Es cuestión de story. No es ni siquiera los efectos. Ni nada. Tenían. Lo visual estaba bien. Nítido. Ya tienes eso. Lo que tienes que montar una historia. Tenías. Mira al principio. Y tienes la historia. La historia. El main story. No es horrible. Lo que pasa es como lo movieron. Y como va el pacing. Y como ataron unas escenas a las otras. Que en verdad. Te dejan como que. Espérate. Uy. Y eso es lo que no. Yo creo que fue el problema. Quizás el guión. Le hicieron muchos rewrites. Yo entiendo que ellos cambiaron en el momento. Y tuvo como cuatro o cinco escritores la película también. Entre todos los que trabajaron en ella. De hecho. Rand Reynolds mencionó en una entrevista. Que el approach del estudio. Cuando hizo esta película fue. Vamos a sacar el poster primero. El trailer. El trailer. Y después el libreto. Obviamente no es así. Pero. Como que esa es la mentalidad. Como que la historia. Era lo último. Lo menos. Exacto. Que era todo. Imagen. Todo. Todo. Hay candy. Hay candy. Exacto. Sin sustancia. Y eso fue lo que terminó. Eso fue lo que pasó. Y lamentablemente. Termina siendo. Como dije ahorita. No es memorable. No es. Una película que tú te acuerdes. Diablo. Te acuerdes. Nadie está hablando. Nadie habla de la película. Más que para criticarla. Porque no había nada que stand out. A pesar de que sí. Hay cosas que a mí me gustaron. Como dije. Las escenas de acción. Yo creo que estuvieron bien. Me gustó el uso de la sortija. De cómo fue. Creativo. Algunos de los contros que hizo. Pero. Al fin y al cabo. Terminó siendo. Como que. Algo más que se nos queda. De esta película. Aquí no hay mucho que discutir. La verdad que. Como quiera. Pues tiene un lugar en la historia. Y. La puedo ver de vez en cuando. No la odio. Pero. Lo triste es lo que pudo haber sido. Verdad. Y. Y no se aprovechó esa oportunidad. Y estuviremos hablando de otra cosa. Ahora mismo. Y quizás el. El DCU. Hubiese sido otra cosa totalmente. Exacto. Pero. Hablando de lo que. No se aprovechó. Mark Strong. Que. Que hizo un buen papel. Como Sinestro. Y Sinestro es un. Un buen villano. ¿Verdad? En los cómics. Y en el lore. Y no. No lo pudieron utilizar. Y entonces nos ponen esa escena. Al final de. Con la sortija amarilla. Para nada. Si en vez de usar a Héctor Hammond. Hacían el turn de Sinestro. En medio de la película. Ponle. Para tirar todo ahí. El trocar ducho. Entonces. Ellos iban a usar el arma. Para. Para. Que se la pone. Y se corrompe. Entonces se une a él. Y nos olvidamos del cabezón este. Sí. No sé. Pero ven acá. Cuando Hal se quita la sortija. Obviamente. Pierde la animación del sur. ¿Verdad? Y vuelve a su ropa normal. Cuando Sinestro se saque. Se quita la sortija. Se queda con el sur. Flotando. Y se pone el amarillo. What the fuck. Como que. Es que. Vamos a decir. Que este Sinestro. Es tan duro. Que. Con ticket de la sortija. La puede. Exacto. Hay inconsistencias ahí. Pero que se va a hacer. Está brutal. Entonces fíjate. Hay otra cosa que no mencionamos. Hay un par de actuaciones. No solamente la de Live. Es mala. Yo creo que. ¿Cómo se llama? Ah. Tim Robbins. Tim Robbins. La actuación para mí fue fatal. Y cuando la va a hacer. También. Fue como que. Págame que me voy. Eso es un chequecito de él. La peor Amanda Waller que hay de verdad. La verdad. Pero hermano. Para mí. Y para ustedes. La química entre. Ryan y Taita. 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 Taita tampoco sirve. Como actor. Que se quede dirigiendo. Es que. Si te ponen a ver. No hay química. O sea. En ninguno de las personas. Hay química como tal. Por lo menos. En la relación de Hal y Carol. Sí. Como lo. Como la. Como está estructurado. Es que ellos tienen historia. Y que están dejados. Y sabes. Eso funcionó para mí. De que. No se sintió. Por ejemplo. Como hablábamos de Manos Steel. Que el romance de Lois y Clark. Salió de la nada. Aquí tú puedes. Tienes una historia que es creíble. Y eso. La única química que realmente funcionó. Fue la de ellos dos. Pero. Blake Largley y Manos. En muchas escenas. Para mí. Ya no. No dio el calibre. El único que actuó bien. Para mí. Todo el tiempo. Fue Ryan Reynolds. Que es un buen papel. Sí. Por lo menos consistente. Exacto. Pues. Pero los momentos cheat. De cómicos. A mí tampoco. Por lo menos. A mí no me dio risa. Y. Viniendo de Ryan Reynolds. A mí no me dio risa. De verdad. Es verdad. Es que el libreto. El libreto es pobre. Es pobre. Este. Pero definitivamente. Lo más. ¿Qué es lo peor de la película? ¿Qué es lo que la daño? ¿Qué es lo malo? Héctor Hammond. Héctor Hammond. Sí. Para mí. Todo ese storyline. Es un asco. No debía estar. Espérate. Que dañé esto aquí. Este. ¿Qué tal? Para mí que para el access es peor, hermano. ¿Tú crees? Es que. Es un turd ahí. Sí. Es una churra flotante. No sé. Tampos villanos. Y si tú no tienes un buen antagonista. La película. No va para ningún lado. Y no lo tuvo. No hubo. Entonces. El conflicto entre el mismo del fear. Y el de su self-doubt. Y todo eso. Pues mira. That kind of work. That kind of work. Esa parte sí. Esa es la testidad. Exacto. Pero el villano. Que te hace. Llegar a tú. Sobrepasar esos miedos. Pues no. No valió la pena. Y. Al final te queda. Ok. So. Como película. Overworld. No funciona. Pero. Como serie de clips. Exacto. Hay un par de clips que debería. Porque. Pues la escena de. De la pista. A mí me gustó. La escena de la pelea en la ciudad. Con Paralax. ¿Verdad? Que hablamos ahorita. Y. La escena final. Cuando él destruye a Paralax. A mí me gustó. La parte del jet. Ajá. Esa parte por ejemplo. Cuando él. Él se voltea. Y se quita. Las mangas. Como que. Ya. Bien control. Exacto. Y enfrentando mi miedo. Que es el. Que es verdad. Que es el tema. Ese era el. Eso que ha dado unido. Y. Fíjate. Que mencionamos ahorita. Del puño. Ajá. Es estúpido. Pero. Pero. Clásico. Es una. En el antes. Pero ya lo había sacado. Ya anteriormente. Sí. Pero que le ganara Paralax. Con un puño en la cara. Quedó. Ajá. Pero lo hubiesen sacado. Para entonces. En la. En la. En la anterior. Que estaba. Pelando. Que le estaban dando la pela. En la. En el calle. En la. En la barra. By the way. Ese día. Él estaba con. Con Carol. En la barra. Ajá. Entonces. Él se va. Y ella nunca salió. De tant de la. Eso. Es. Esas son las cosas. Que a mí me da a entender. Que. En el transcurso de la filmación. Cambiaron un montón de cosas. Porque. A lo mejor. Esa iba a ser su primera. Obviamente. Fue su primera construcción. En el. Detrás. Detrás de la barra. Cuando estaba. Entonces. Vuelves a utilizar. Esa construcción. Al final de la película. Como que. No sé. Si es algo tan icónico. Si es algo tan icónico. Déjalo entonces. Para el final de la película. Sí. Inmediatamente. Después de ahí. Él se lo llevan para Boa. Y cuánto tiempo estuvo allá. Y como que. Bueno. Volviste. No hay un sentido. Hay pedazos. Que no. Que se ve que están. Pegados. Pero no iba. Aparece que faltan escenas. ¿Qué pasó ahí? Ya. Pues nada. O ver hoy. ¿Qué podemos decir más? Está más cerca de The Phantom. De lo que pensaba. Ahora que la grabó. Yo pienso que después. Es lamentable hermano. Porque primero. Mi personaje favorito. Creo que es un universo. Bien rico. Con muchas. Ver las cosas. Y por ejemplo. Si tú ves por ejemplo. La animada First Light. Muy buena. Buenísima. Hagan algo así. O sea. No sé. Inclusive. La serie. Que hicieron una animada. Que era como el CG. De Green Lantern. Que casi todo en el espacio. También. Tuvo muchos episodios. Muy buenos. Sí. Tengo que estar de acuerdo contigo. En que. Debido. El enfoque debe haber sido. En el espacio. Y que esta fuera la Guardians. De DC. Exacto. Este. Era el modelo que había que seguir. Sí. Aunque poco antes. ¿Verdad? A lo mejor esto ayudó. A que Guardians. Es posible. Bueno. Quién sabe. Pero hubiese picado DC adelante. Y la historia sería distinta. Exacto. Exacto. Nada. Este. Bueno. Overall. Es bittersweet. Para mí. Pero la puedo ver. La he visto varias veces. La tengo en Blu-ray. Yo también. El Extended Cut. Que tiene como. Tres minutos más. Y lo repite. Exacto. Porque la misma historia. Al principio. La repite en el flashback. Cuando él. Sabe. Ajá. Hasta ahí. Hasta ahí fue un desastre. Hasta el Extended Cut. Bueno. Este. Déjenos. ¿Verdad? Saber ustedes. Los que nos están viendo. Qué piensan de la película. De Green Lantern. En los comentarios abajo. Traten de. ¿Verdad? Ser objetivos. Y. No destruirla. Por destruirla. ¿Verdad? Vamos a hablar de. Cuáles son las fallas reales. De la película. Que yo creo que. Mencionamos la mayoría. El problema es el libreto. Y. Y. Creo que hay muchas manos. En el. Correcto. En el. ¿Cómo se llama? En el caldero. Tiene. Tiene un olorcito. A Justice League. Ahí también. Lamentablemente. Sí. Pero pues. Yo siempre le voy a tener cariño. A esta película. Porque es lo único que tengo de Green Lantern. En live action. Y pues. Bueno. Miren. Por ahí. Si. Si. Todo sale como debe. Viene la serie de HBO. Así que esperemos que. Que haya. Que. Es que. El. Verlante otra vez. So. Es el mismo productor de la película. Esperemos que haya aprendido de los errores. Y que esta vez. Pues. Es lo único que haya aprendido de todos los años que lleva. Margaron en Arrow. En el Arrow. Exacto. Este. Lo que sí me duele es que. Pudimos haber visto a este Green Lantern. Vamos a Harry Jordan nuevamente. Y veamos. La serie sea. Enfocada en. En George Stewart. Que es lógico. Porque es el Green Lantern. Que en una generación completa. Ese es su Green Lantern. Ni no es Harry Jordan. Realmente. Porque era el que estaba en los miniquitos de Justice League. Correcto. Pero pues. You know. It's a Peter's Wall. Sí. Exacto. Así que nada. Esto ha sido verdad. Yo creo que. Ya dijimos todo lo que ya tenemos que decirle a esta película. Este ha sido nuestro retro review. De la película Green Lantern. Overall. Cositas buenas. Muchas cosas malas. Pero no es el desastre. La peor película del mundo. Del cómics del mundo. No es fanforsic. Exacto. No es fanforsic. Y no es still. Ni electro. O sea. Que. Creo que. Recibe más odio. Del que merece. Sí. Estoy de acuerdo. Así que. Nada. Vamos a ver. Qué otro retro review nos inventamos para el próximo. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan. Yo soy Rolly. Sí, Jéré. Nos vemos en la próxima. Veba. ¡Gracias!